No sepas cocinar, me gusta que te enfades, se vien que trasgritar, quizás te dejes desnuda. Me gusta cuando callas, es cuando dices más, me gusta dormir de tu mitad. Resulta inevitable, me gustas más que a los demás. Me gusta cuando duermes, también tu respetar, me gusta tu impuntualidad, me gusta tu resorte, de vida igual, con pipas te soy igual. Me gusta que se tire, todo es a mirar, si cruzas al baño del bar, resulta inevitable, me gustas más que a los demás. Me gusta cuando duermes, me contras lo haré, y dices que te acuerdas de mí, y luego me das cara a la paz, dos amas de mí. Nadie dirás que me quieres, el marzo te da por mí, tendría que alejarme, y olvídame de mí. Me gusta cuando arañas, después de acariciar, me gusta el caos de tu ciudad. Me gusta que tu alma, y que tu libertad, nunca se pueda encontrar, me gusta que si mueres, te vas al caminar, y tardas días en regresar. Resulta inevitable, me gustas más que a los demás. Música Algo me encontras fue a ver, y dices que te acuerdas de mí, y luego me das cara a la paz, dos amas de ti. La nueva vida es que me quieres El bato te da por mí Estoy volviendo locura Mi amor te sale a poco tendría que olvidarme de ti La nueva vida es que me quieres El bato te da por mí Estoy volviendo locura Mi amor te sale a poco tendría que olvidarme de ti No olvidarme de ti No olvidarme de ti No alejarme de ti No alejarme de ti No olvidarme de ti Buenas noches paisanos Buenas noches paisanos Buenas noches Buenas noches Buenas noches